A lo largo de su historia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha defendido la igualdad de trato de hombres y mujeres y ha aplicado normas para combatir la discriminación con el fin de garantizar que todos reciban el mismo trato ante la ley. Por ejemplo, en un asunto histórico planteado en 1976 por una mujer disconforme con el hecho de que una compañía aérea impusiera la jubilación de las azafatas a los 40 años, el Tribunal de Justicia declaró que las mujeres tenían derecho a recibir en el trabajo el mismo trato dispensado a los hombres. De este modo, el Tribunal de Justicia destacó que el derecho a la igualdad de trato conforme al derecho de la Unión podía ser invocado directamente por los individuos ante sus tribunales nacionales. Más recientemente, el Tribunal de Justicia resolvió que el sexo de una persona no puede constituir un factor para calcular las primas de los seguros, garantizando así que se empleen para calcularlas factores más relevantes en relación con el riesgo asegurado. El Tribunal también ha garantizado un trato justo a las minorías étnicas. En un asunto, el Tribunal declaró que colocar contadores eléctricos a una altura inaccesible en áreas habitadas por romanís era discriminatorio. Aun teniendo en cuenta la mayor manipulación de los contadores en tales áreas, esta práctica ofensiva e infamante iba más allá de lo necesario para resolver el problema. A través de asuntos como estos, el Tribunal de Justicia ha contribuido a mantener los derechos de los ciudadanos de la Unión y ha garantizado a todos la total protección de la ley.